Muy buenas noches, como saben ustedes, en los últimos meses hemos hecho una serie de investigaciones sobre títulos falsos en República Dominicana y la verdad es que no esperábamos encontrar tantos, tenemos demasiada información que no podemos ni siquiera nosotros procesar en el debido tiempo que se amerita. Hemos realizado yo creo que un gran aporte al país, a la ciudadanía porque hemos puesto sobre el tapete algo que compete a las autoridades y que están tomando cartas en el asunto algunas de ellas, como por ejemplo el Ministerio de Salud Pública, otras instituciones no tanto y por lo tanto están aconteciendo tantos casos de médicos dominicanos y extranjeros que no tienen la titulación de vida para ser médicos. Señores, estamos hablando de una carrera muy importante, una carrera vital para la vida de un ser humano, no estamos hablando de una carrera de arte o una carrera de un medio de comunicación, de un periodismo, no estamos hablando de personas que pasan años y que la ley establece que deben estudiar en universidades, ser acreditados oficialmente por el Estado Dominicano, tener permisos del Estado Dominicano, lo que se llama el S4, para poder ejercer una carrera que tiene que ver con la vida de un ser humano. Un médico es casi Dios en la tierra con la comparación que sea limitada y entendida en este caso porque puede salvar una vida pero también puede por negligencia, por desconocimiento, por simple error pues matarla también. Oye, es una situación muy delicada. Por eso nos sentimos muy satisfechos hasta ahora del trabajo realizado en estos meses y la respuesta de las autoridades, en este caso del Ministerio de Salud Pública, que ha ido pues ejerciendo la autoridad necesaria que la ley le prevé que haga para que estos casos no se sigan produciendo. La semana pasada presentamos el caso de una venezolana que dice ser doctora en Venezuela, médico en Venezuela. Nosotros lo que tenemos constancia es que es abogada, no doctora. Pero lo importante en este momento ahora es que en el país ella no está acreditada, ni su certificado está acreditado como bueno y válido y tampoco ha hecho una revalidación del título, lo que hace que supongamos que sea doctora, cosa que creo que no es, pero supongamos que lo sea, pues está trabajando de forma ilegal en el país. Y hay leyes para evitar esto. Un médico que estudie en República Dominicana no puede ir a Venezuela, no puede ir a Estados Unidos y decir, yo estoy aquí, soy médico y comienzo a trabajar. No, cada país tiene su ley para evitar que personas desaprensivas, personas que no tienen el conocimiento necesario o que no han estudiado, pues se hagan los locos y digan que sí, el Estado provee leyes para evitar esa situación. Esta señora está ilegalmente en el país en referencia a su estatus profesional. De hecho, Salud Pública cerró donde ella procedía quirúrgicamente porque no estaba ni siquiera habilitada por Salud Pública para poder operar y ofrecer los servicios que ofrecía. ¿Qué es lo importante de estos casos? Bueno, que ponemos sobre el tapete una situación delicada, una situación que las autoridades deben seguir profundizando, que creo que no se puede quedar aquí, que eso que ha prometido Salud Pública de crear todo un esquema, una estructura digital para que las personas fácilmente puedan cerciorarse de que alguien es médico, es vital. Todavía no está, no se ha implementado, pero se espera que prontamente lo haga. Señores, para nosotros poder certificar que esta señora era doctora, a raíz de la poca democracia que se vive en el país vecino, Venezuela, ha sido una tarea muy difícil, son obstáculos tras obstáculos. Aún cuando la universidad tiene en su página web la cantidad de médicos graduados y ella no aparece, y el hecho de que presente títulos con tantos errores y que no haya podido presentar el título original en la MESID, ni tampoco en Salud Pública, nos hace pensar de que definitivamente no es doctora. Porque si no, ya lo hubiera hecho y lo hubiera enviado a nuestras oficinas, o lo hubiera enviado hace cinco años a la MESID, cuando tuvo el tupé, para no decir otra cosa, de ir a presentar documentos irregulares a la MESID hace cinco años. Y la MESID, que debe crearse algún organismo que es interinstitucional, que pueda cuando ve y detecte, como vio y detectó en este caso, que esa documentación tenía posibilidades de ser falsas, en vez de quedarse en espera de que ella traiga la nueva documentación pedida, debió avisar a organismos que investiguen, porque en esos cinco años ella hizo muchos trabajos, como supuesta doctora cirujana plástica y reconstructiva. O sea, que tuvo ese bagaje, ese descaro de ir a un ministerio del Estado, del país, a presentar documentación no completa y, según lo que tenemos entendido, con irregularidades como el documento que vamos a analizar dentro de un momento de este título, que a todas luces, luce ese documento, luce totalmente falso. Pero recuerden el punto. El punto es que cualquier médico extranjero tiene que validar sus estudios y ustedes verán todo el proceso que hay que llevar para que eso se efectúe. Si no lo hace, está totalmente ilegal en el país, ejerciendo una profesión por la cual el Estado no la ha verificado y no la ha autorizado. Y eso es grave, porque pueden pasar casos como este, este, de personas que tenemos graves dudas de que sea doctora, que sea cirujana plástica, que sea cirujana general, y estaba aquí haciendo el trabajo que debe hacer un cirujano plástico. Es una situación muy difícil. Pero ustedes verán ahora otros testimonios de que no solo ella, sino también el esposo. O sea, ¿que dónde es que vamos a llegar? Es una situación bastante difícil. Tras ser atacada por varios usuarios en comentarios en las redes sociales, la supuesta cirujana plástica Carla María Moya Boada desafió en ese momento a las autoridades cuando en la transmisión en vivo a través de nuestro canal de YouTube afirmó, en mi casa, esperando la supuesta orden de arresto. Pero esta no fue la única reacción. Por otra parte, pacientes, o mejor dicho, clientes, así como ex empleadas y personas que conocen a la venezolana, denuncian más irregularidades y señalan a otras personas involucradas directamente en el ejercicio ilegal de la medicina que nos confirman la gravedad del asunto. También vamos a conocer los resultados de los análisis hechos por un especialista en verificación y validación de títulos quien vio, investigó y analizó con mayor profundidad el título que supuestamente la acredita como médico cirujano. Y verán los sorprendentes hallazgos. Conversamos con las autoridades de salud pública para saber cuáles acciones van a tomar y con este trabajo damos cierre a esta serie de reportajes de títulos falsos con la esperanza de que las autoridades fortalezcan las medidas para evitar que esto siga pasando. Traumatizante totalmente. Fue una experiencia que, digo que estuve de frente a frente a la muerte. Fue lo más horroroso y doloroso que yo he experimentado en mi vida. Yo dije, se lo voy a dejar a Dios y mira cómo Dios actúa. Por eso decidí hablar. Se refieren al sufrimiento que padecieron al ponerse en manos de Carla María Moya Boada, venezolana, quien, como indicamos, la semana pasada junto a Ignacio Olivares González, figura como titular del consultorio Ki Centro Médico Integral del Caribe, ubicado en la Avenida Independencia, registrado en UNAPI en febrero del 2011, con el objetivo social de servicios médicos estéticos, faciales y corporales. Pero no está registrado en la Cámara de Comercio ni tampoco en impuestos internos y mucho menos tiene la habilitación de salud pública. En su perfil de Instagram, Moya se identifica como especialista en retiros de biopolímero facial, endolifting, armonización facial e incluso ofrece citas ginecológicas con servicios que van desde de láser de rejuvenecimiento, estética íntima, relleno de labios y hasta aumento del punto E. Otro de los servicios que presta es láser lipólisis, que es una lipoxusión disfrazada. Y supuestamente esta está asistida por láser que solo puede ser realizada por un cirujano plástico. Al acudir a su consultorio, pudimos constatar que no exhibía su título de egresada de medicina y cirugía estética. Según la plataforma del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria del gobierno venezolano, aparece como médico cirujano, registrada en el año 2017, nueve años después de haberse graduado supuestamente y precisamente de una universidad, la Universidad Central, donde curiosamente trabaja su primo, Manuel de Jesús Moya Acosta, como profesor del Instituto de Medicina Experimental y jefe de bioterio en el Instituto de Higiene. Algo que sin duda le resulta muy conveniente. Cabe destacar que en Venezuela se le llama médico cirujano a todos los egresados de medicina general, pero no quiere decir que hayan cursado esa especialidad. De hecho, para ser cirujano tienen que hacer dos años más de carrera. La doctora todavía no ha presentado ni en la Mestit, ni en Salud Pública, ni en nuestras oficinas, los documentos originales que avalen de que es doctora general, cirujana general y también especialidad en cirugía plástica y reconstructiva. Pero tenemos esta fotocopia de uno de sus títulos que dice que es del 2008, donde se graduó de médico. Y aquí entendemos por qué nos da los otros títulos que dice poseer y que estaban puestos en su oficina antes de nuestra llegada. Si comparamos este título del 2008 con otro título conseguido de la misma universidad del 2009, podemos ver las grandes diferencias que hay de uno y de otro. En primer lugar, descubrimos que ambos documentos presentan una tipografía, un tipo de letra diferente. Las letras M de médico, cirujano, presentan marcadas diferencias, al igual de la C de cirujano. Los acentos también son diferentes, pues en el auténtico lucen mucho más rectos, mientras en el dudoso son más inclinados. En el certificado dudoso, el nombre es doctora Cecilia García Arrocha, mientras que en el título legítimo se observa profesora Cecilia García Arrocha Márquez. También, uno dice rector, mientras el otro rectora. El dudoso establece ciudadano bachiller y en el otro va directo al nombre. En documentoscopía, las falsificaciones son por alteraciones, alteración del documento. Y aquí encontramos alteraciones, pues el documento original, que nos dan como origen cierto, dice que ha cumplido con todos los requisitos, mientras que el documento que nos ofrecen como cuestionado, presenta una leyenda que dice aspirante al título de médico cirujano. Pero las diferencias no solo son de forma, sino también de fondo. En todos los documentos oficiales venezolanos, se colocan los aniversarios de la revolución y de la constitución del país. En el título de la supuesta cirujana emitida en 2008, figura año 197 y 148 aniversario, cuando debería ser 198 y 149. Se observan cinco firmas para que avalan el documento. Sin embargo, en el documento cuestionado, solo encontramos tres firmas que avalan dicho documento. Como pueden apreciar, es evidente la poca similitud entre estos dos certificados emitidos en tan solo un año de diferencia. Pero el punto central y donde nos detuvimos para determinar que son documentos de origen distinto es por el sello que avala ese certificado. Ese sello, nosotros hicimos un estudio a través de luz ultravioleta y como se pueden fijar, la luz ultravioleta no nos muestra absolutamente nada. En conclusión, a grandes rasgos y científicamente demostrado, el documento que ustedes me presentan como cuestionado es un documento falso. A pesar de que especialistas consultados concluyeron que el título de médico cirujano de la supuesta doctora es falso y que nosotros, como habíamos dicho la semana pasada, habíamos buscado en el libro de graduados de la Universidad Central de Venezuela y no aparecía, todavía consultamos otro registro, el registro definitivo de egresados de esa academia. Y ella no aparece. Y para comprobar que sí aparecen otros médicos, como por ejemplo el que nos dio el certificado original que presentamos, ese nombre sí aparece como egresado. Hice mi posgrado allá y todo. ¿Dónde? En la Universidad Central. Ya se pueden imaginar lo preocupante que resulta que una persona cuyas credenciales sean tan sospechosas haga procedimientos quirúrgicos. Así lo confirma esta ex clienta de la supuesta cirujana que pagó 156 mil pesos por una láser lipólisis, quien también da a conocer que hay más personas involucradas. Cuando estamos en el procedimiento, ella me dijo, había otra señora que iba a acompañar, o sea, como que iba a ser la ayudante de ella en ese momento. Y ella dijo que no, que iba a ser su esposo. O sea, la muchacha no pudo y entró el esposo. Yo no sé si el esposo es médico. Se refiere a Ignacio Luis Olivares González, quien llega al país como vendedor de cánulas y otros instrumentos médicos quirúrgicos de la casa comercial Mesolite a través de su empresa Quimet Corpo. Pero una conocida de la pareja afirma lo que ella decía de la formación de su esposo. Escuché una vez que, bueno, que él era cirujano y que, bueno, no ejercía porque tengo entendido que había tenido un accidente o algo así. Se refiere a un supuesto accidente de tránsito que tuvo en Venezuela. Sin embargo, la única identificación pública que aparece de él como doctor es esta foto donde se ve vestido con una indumentaria que le identifica como doctor Ignacio Olivares. Y debajo dice cirugía plástica. Incluso las experiencias laborales que publica en su perfil de LinkedIn solo menciona el puesto de director de marketing comercial de Quimet Corpo. En el apartado de formación académica solo establece que es graduado de mercadeo técnico como ejecutivo de ventas desde enero del 2013 a julio del 2020. Faltando por mencionar la educación que recibió para ejercer como cirujano plástico. Pues de vender cánulas a poder utilizarlas es muy largo el trecho que hay que recorrer. De igual forma, su esposa, la que dice ser médico, solo en LinkedIn aparece como abogada. También se le olvidó poner las otras especialidades. Él fue el primero que comenzó a llenarme, a inyectarme la solución para que pueda derretir la grasa, no sé. Yo lo veía a él inseguro de lo que estaba haciendo. Ella le quitó la cosa de la mano a él. Se lo quitó y le dijo, ven, con una actitud horrible. Yo no vi los resultados que ella me estaba dando y que quedé prácticamente peor. Ella me acusó de que yo aumente de libra. Yo le dije, pero aunque yo aumente de libra, usted me vendió a mí ese tratamiento. Fue porque usted me dijo que en esa área no me iba a salir absolutamente nada, que el láser iba a pegar la piel. Pero ella en realidad no me hizo nada. Esto lo confirma una empleada de la supuesta cirujana quien también quiso mantener oculta su identidad. En la mayoría de sus pacientes, yo era que la drenaba y ella le creaba una expectativa. Las pacientes se quedaban imaginándose cómo iba a quedar según lo que la doctora le decía. Después de los 15 días o al mes, prácticamente no se veía nada de los resultados porque era más líquido que ella le ponía que grasa de lo que sacaba. De acuerdo a esta ex empleada, ante la inconformidad de los pacientes con los resultados, la supuesta cirujana le prescribía medicamentos, señores, medicamentos. Le ponía inyecciones quemadores, cocteles. Ella decía que eran cocteles que iban con lo de la liposucción. Pero era porque la clienta de ella, que no eran buenos los resultados que ella le prometió. Una segunda ex clienta también narra la traumática experiencia que le tocó a raíz de someterse a una láser lipólisis. El costo del procedimiento fue 2.500 dólares. Realmente, cuando yo hablé con ella, ella me dijo que era un procedimiento no invasivo, un procedimiento ambulatorio que yo podía reintegrarme ese mismo día a mis labores, cosa que nunca pasó porque duré casi ocho meses para poderme recuperar de tal procedimiento. El procedimiento que se tarda una hora, según le dijeron, supuestamente era con anestesia local. No tenemos conocimiento de que estuviera asistida de un anestesiólogo, pero dice que su cuerpo no lo asimiló, por lo que sufrió todo en carne viva. Otro elemento sorprendente que da a conocer es quién acompaña a la doctora en este proceso, ya que en este caso no fue su esposo. Estaba la doctora Diplá, que las dos trabajaron en mí, las dos me hicieron hacer lipólisis y la doctora Carla Moya. Ya yo llegué a un momento que el dolor era tan, tan, tan grande que yo le dije a ella que me dejara así porque ya el dolor, ya yo no lo aguantaba, yo sentía que me estaba bajando la presión. Precisamente que al terminar el procedimiento le ponen la faja y la despachan. Y tuvieron que entrarme otra vez a la oficina, pues fue prácticamente la misma oficina, me hicieron el procedimiento, una camilla. Y me tuvieron que entrar otra vez, me puse blanca y no me desmayé porque me senté. Lamentablemente nos encontramos con casos aún más dramáticos, con muchísimas más pérdidas de sangre, como el de esta joven de 34 años que en abril de este año se sometió a una supuesta láser lipólisis 360 en espalda, brazos, abdomen, bajo y alto. Inició el procedimiento que era supuestamente de 45 a una hora, duró cuatro, casi cinco horas. Yo pensaba que yo no iba a sangrar así cuando después de cuatro horas que terminan que yo veo el chalco de sangre, muchísimas, dos galones prácticamente entre grasa y sangre. Entonces ella me dijo que no era nada. Inmediatamente proceden a ponerle la faja y darle de alta, pero con un abundante sangrado llega a su casa, donde se agrava aún más su condición de salud. Yo le escribo a ella y le digo estoy perdiendo movilidad de las manos, estoy sintiendo la cara calambreada, la boca, no podía hablar ya, se me fue el habla. Ella me dijo que vaya a emergencias. Así lo hace, acude a la clínica que acostumbra ir y afirma que no la querían atender debido a que debía ir al lugar donde le realizaron el procedimiento. Así describe la actitud asumida por la supuesta cirujana durante este proceso. Nunca se me acercó en la camilla donde me tenían en emergencia, siempre se mantuvo lejos. Me llevan al área de tomografía para hacerme una tomografía, porque tenía un coágulo en la cabeza. Duró tres días en cuidados intensivos entre la vida y la muerte. Al yo perder líquido del cuerpo tan rápido, se me formó ese coágulo y por eso provocó un comienzo de ACV. Como si fuera poco, además del sufrimiento de estar cerca de la muerte, al igual que las demás denunciantes, establece que quedó aún peor en su físico. Pero al final no hizo nada porque mi cuerpo quedó tal cual. Lo único fue los hoyos, el maltrato del cuerpo. Eso fue lo único que me llevé yo. Cuando vemos imágenes como estas, donde empleadas muestran cómo quedaban las alfombras quirúrgicas accidentes, podemos tener una idea de la enorme cantidad de sangre que se perdían en estos procedimientos. Como lo admitió la supuesta cirujana plástica al enviarle a nuestra periodista infiltrada, estas liposucciones son realizadas en las mismas oficinas, pero en vez de denominarle quirófano, utiliza el término sala de procedimientos para referirse a ese espacio. Y es que para ser denominado quirófano, debe reunir una serie de condiciones muy específicas de asepsia, esterilización, que según testimonios, no había en ese espacio. Una habitación pequeña no acta para operar ni abrir a una persona sin las medidas adecuadas de higiene, láser lipólisis, lipopapadas, lipaba las piernas, todo tipo de... y eran con cánulas grandes. O sea, no eran cánulas pequeñas, como ella dice que solamente era con láser. Con una microfibrilla no, eran cánulas. Más delicado es la gestión de limpieza de estas cánulas, que para cualquier cirujano plástico con formación, resulta indignante y sorprendente, debido a las graves consecuencias que puede provocar en los pacientes, o mejor dicho, víctimas. Esas cánulas las lavábamos en un baño donde mismo existían los clientes, y era con jabón normal. Porque en un baño donde existen bacterias, patógenas del baño, lo que vamos a tener es una infección cruzada, que al lavar esos instrumentos en el baño, pueden provocarles la infección a la paciente. Cuando iban a visitar Salud Pública, yo tenía una habitación como de cine en la parte de atrás, y me pedían a mí, por favor, ayúdanos a guardar todos esos equipos para que nos lo vieran. Asimismo, como el esposo intenta ocultar la denominada sala de procedimientos, durante nuestra visita, según relata esta conocida en el matrimonio Olivares Moya. Cuando ella va para el fondo del pasillo a ver los certificados y él bloquea una puerta, esa puerta es donde ella tenía la camilla y todo lo que hacía. Ahí tendría que hacer el esposo esculturo y todo eso. Dentro de un momento, la entrevista exclusiva con la vicepresidente de la Asociación de Cirujanos Plásticos de Venezuela, la doctora Cárdenas. N-Digital, cada minuto una verdad. El periódico con las noticias en tiempo real. Gracias. 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 Para profundizar un poco más en la formación de esta supuesta cirujana venezolana radicada en el país, tenemos en exclusiva desde Venezuela a la doctora Susana Cárdenas, vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica, que agrupa a unos 678 asociados y unos 70 a miembros aspirantes. Buenas noches, doctora. La primera pregunta es si Carla María Moya Boada es miembro de esta sociedad de cirujanos. No, nosotros hicimos una revisión en el directorio médico que tenemos de los cirujanos plásticos registrados en la sociedad y ya no forma parte de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica. ¿Qué información tiene sobre el esposo de ella, Ignacio Luis Olivares González? ¿Es cirujano plástico? Desconozco, ni siquiera conocí ese nombre. Dice usted que allá en Caracas todo el mundo se conoce porque hay restricción a la hora de ser cirujano plástico, se gradúan de 30 a 40 al año y que se conocen cada uno de ellos. ¿Había usted oído hablar de esta supuesta doctora? Fíjese, lo que pasa es que nosotros desde la sociedad primero avalamos todos los cursos de posgrado de cirugía plástica, por lo cual conocemos a los residentes de posgrado de cirugía plástica desde que entran al primer año porque participan en actividades de la sociedad. Desde el primer año, cuando ellos entran a los posgrados siempre hacemos, por ejemplo, una clase inaugural de bienvenida. Nosotros no tenemos ningún registro de que esta persona haya hecho el posgrado de cirugía plástica. Como le comento, nosotros conocemos a los residentes de posgrado, el posgrado de cirugía plástica, primero el posgrado con más demanda para poder entrar, no tiene tantas plazas, se gradúan más o menos unos 30 a 40 cirujanos plásticos por año y conocemos a los residentes desde el primer año de posgrado. Entonces, muchas veces para poder entrar al posgrado se hace la verificación de parte de la universidad, tanto del hospital sede, de que se haya cumplido con los requisitos previos, que es ser médico y tener, haber cumplido artículo 8 y tener el posgrado de cirugía general. Entonces, incluso antes de que sean cirujanos plásticos, muchas veces ya los conocemos. Tengo entendido que usted ha hablado de los problemas que también tiene Venezuela, del intrusismo y de algunos títulos falsos. ¿Nos podría hablar un poco más sobre eso? Sí, en los últimos años hemos visto con muchísima preocupación y por eso desde la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica hemos iniciado ya hace más de siete años campañas dirigidas a la lucha contra la intrusiva. Pues muchas gracias, doctora Cárdenas, por sus explicaciones, que nos aclaran bastante esta situación. Nosotros vamos a continuar. A lo largo de esta serie hemos tocado a algunos médicos extranjeros y hay un elemento que siempre sale a flote. Es el requisito de revalidar la carrera. Cuando alguna persona recibe una formación, ya sea de grado o posgrado, en una universidad extranjera, para poder ejercer en el territorio nacional, debe hacer un proceso de reconocimiento de la carrera del título con un objetivo principal. Disminuir la posibilidad del intrusismo y de personas que vengan a República Dominicana a aplicar en algún tipo de profesión para la cual sencillamente no tiene la formación y que no se tiene constancia de ninguna universidad. De ahí la importancia de este proceso de revalidar la carrera, cuyo órgano rector en el país es la Mesir. Pero en el proceso también participa la UAS, que como universidad estatal se encarga de recibir los documentos requeridos a los solicitantes entre los que figura el título original apostillado a través de la Cancillería, récords de notas y constancia de todas las materias cursadas. Cosa que se nos confirmó desde la Mesir que nunca se presentó, ya que solo presentó una fotocopia del título. No fueron legalizados los documentos de esa persona, porque ella solamente llevaba copias. Y la copia, inclusive los sellos del Ministerio de Educación Superior de Venezuela, no eran leíbles, porque por esas razones que no se han certificado. Se le ha pedido en varias ocasiones que ella lleve los documentos originales apostillados, pero ella ha llevado solamente copias. Si una persona viene, por ejemplo, del área de medicina y es médico y quiere ejercer en la República Dominicana, entonces el departamento de revalidar, cuando tiene el expediente, lo manda a la Facultad de Ciencias de la Salud, específicamente a la Escuela de Medicina. Ahí un conjunto de profesores del área van a verificar los programas que se le exigen y van a validar de que esos programas en su contenido sean parecidos a lo que nosotros en el caso del plan de estudio de la carrera de nosotros acá estamos impartiendo. En caso de que comprueben que hay coincidencias en más de un 80% con el pensum, emiten una certificación de aprobación al MESID. Cuando ellos no cumplen con determinadas materias, entonces que el porcentaje no es tan bajo, entonces se le induce, se le invita a que en esos casos hagan las materias que le harían falta. Pero cuando el porcentaje es demasiado grande, que se ve que no hay una coincidencia con la carrera que nosotros impartimos acá, entonces se le declina y la persona tendría que hacer la carrera en caso que lo necesite. Luego de que esta persona sea aprobada, inicia el proceso de emisión del título de la UAS. Solo en los últimos 10 años, la UAS ha gestionado unas 1.800 homologaciones de títulos. La gran cuestionante con relación al caso que nos ocupa es si esta supuesta cirujana ha hecho al menos algún intento de iniciar el proceso de revalidación de la carrera que dice haber hecho. Nosotros hemos revisado en los archivos de nosotros, tanto en el departamento de revalida y con validación, y no encontramos ningún rastro de que esta persona que responda a ese nombre haya entregado un expediente. Dentro de un momento volvemos con la entrevista del Ministerio de Salud Pública y el sometimiento hecho a la supuesta doctora cirujana plástica. N-Digital, cada minuto una verdad. El periódico con las noticias en tiempo real. N-Digital, cada minuto una ducturo. Hazte colaboradores en el sentido de su directedcircimiento. Gracias. 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 Hay profesionales como el doctor Plaza, venezolano, que agotó todo el procedimiento para poder ser un médico legal en el país. Es motivo de mucho orgullo y para todo profesional y especialista, sobre todo en la medicina, exhibir y tener los títulos. El doctor Jorge Luis Plaza es un cirujano plástico reconstructivo, estético y maxilofacial venezolano con 23 años de ejercicio. Desde el 2019 empieza a ejercer en República Dominicana tras haber hecho la homologación y ser ingresado como miembro de la Sociedad Dominicana de Cirujanos Plásticos. Simplemente que uno tiene que cumplir requisitos y hacerlo. Cada país tiene su forma. Por ejemplo, para poder hacer... Aquí en República Dominicana son muy estrictos con el sistema de la salud. Y aquí, por ejemplo, hasta para hacer un posgrado, tú tienes que hacer la homologación y tienes que tener un execuator. Es un proceso que le tomó de dos a tres años hacer esa homologación. Tuvo que rotar en cuatro especialidades básicas, pediatría, cirugía, medicina interna y gineco-ostetricia en cuatro hospitales dominicanos. Luego de eso les pidieron el certificado de doctor de la UAS. Y así se homologó el título originario de Venezuela. Pero luego de eso hay que hacer un año de pasantía de ley que consiste en trabajar un año para obtener el execuator y finalmente inscribirse en el Colegio Médico Dominicano. Sin embargo, señala que el proceso no es imposible ni tortuoso. Como cualquier ciudadano, hice mis papeles, hice mi homologación y lo logré hacer. Volviendo al caso que nos ocupa y tras escuchar los desgarradores testimonios de ex-clientas y ex-empleadas, conversamos con autoridades de salud pública para saber cuáles acciones tomarán ante este caso de esta supuesta cirujana que ya sabemos que no ha hecho su homologación ni posee ese coator. Básicamente, aunque sea doctora, aunque no lo es, si hubiera sido doctora graduada en otro país, debe someterse al proceso de reválida de títulos y luego solicitar el S-4 y obtenerlo para poder ejercer la profesión. Si no, igual que en los otros casos que hemos tenido, es una violación al artículo 156, número 7 de la ley 4201 y es una sanción criminal que va de 2 a 10 años. Como habíamos dicho la semana pasada, esta supuesta doctora utilizaba el S-4 de una doctora dominicana, lo que le agrava su situación. Primero una usurpación de una identidad de otra persona y de un título de otra persona, pero también es una responsabilidad del titular de ese S-4 querellarse contra la persona. Que el titular de este S-4 que utilizaba la supuesta doctora venezolana tome acciones legales puede resultar poco probable. Si tomamos en cuenta este revelador dato informado por una conocida de la supuesta cirujana. Yo sé que a ella, a esa doctora dominicana le pagaban mensualmente una cantidad por usar el S-4. Por su lado, Salud Pública ya ha iniciado las acciones legales contra la supuesta doctora cirujana plástica. Ya hemos depositado la denuncia, en el día de hoy creo que ya está siendo entregada en la Fiscalía, para fines de que inicien las investigaciones más amplias. Es la parte que nosotros investigamos, vemos primero que tengan las credenciales, luego que vemos que no tienen las credenciales, entonces con la ayuda de la Fiscalía citamos a las víctimas o a las personas que han estado en manos de esa supuesta doctora y de ese supuesto doctor, para que nos den sus testimonios formales, lo que robustece el expediente para una posible condena. Ante el intento de la supuesta cirujana plástica de legalizar documentos de dudosa procedencia en el MESID, y esta institución del 2019 no alertara para de esta forma imposibilitar que ejerciera por más de 5 años, una profesión por la cual no está acreditada en el país, se reconoce la necesidad de crear un enlace entre esa institución, la Procuraduría y Salud Pública, para evitar que pasen estas cosas. Indica que ya se trabaja en ese sentido. Sí, básicamente estuvimos el lunes por la Procuraduría y estamos tratando de hacer una coordinación para detectar todo este tipo de casos y someterlos. Muchas veces, como usted dice, no llega a nosotros porque lo detectan desde el MESID, pero sería interesante también hacer una mesa tripartita, donde también ellos participen, para que no solamente llegue cuando se ha cometido el delito, sino que sea preventivo. Detectamos y sometemos antes de que la persona empiece a ejercer. No solo ejercen sin revalidar la carrera, sin tener ese cuatur y algunos de ellos sin ser médicos, y es que también abren estos centros sin tener una licencia de habilitación en salud pública. Como un tiempo perdido, donde realmente no se le dio un carácter de rigidez y de seguimiento a este tipo de procedimientos. Entonces, lo que se estilaba era que una persona primero montaba un establecimiento y cuando tenía un problema o se había envuelto en alguna dificultad, entonces venía la dirección de habilitación a hacer su documentación. Pero no es así. La ley establece de manera formal y de manera expresa que primero hay que hacer una habilitación y luego de tener una no gestión a plano y una licencia en la mano, entonces con una cartera de servicio previamente aprobada, porque no es tampoco que tú vas a ir a montar un establecimiento y que todo el que quiera va a ir a ejercer en tu establecimiento. En este caso que nos ocupa, ¿hubo algún intento de habilitar ese consultorio? Con ese establecimiento específico, el día 26 de mayo, nosotros recibimos una solicitud de no gestión a plano. Y esa solicitud era para un consultorio odontológico y dos espacios de cosmiatría, o sea, dos camillas para dar masajes y dos baños. Eso es lo que nosotros tenemos documentado de manera formal y lo que se le entregó a ella como no gestión a plano. Ahora, como ella no ha continuado el proceso, evidentemente no se pudo hacer la supervisión, Solo en el curso de este año, la Dirección de Habilitación de Servicios y Establecimientos de Salud ha dispuesto el cierre de unos 400 centros de diversas índoles. Establecimientos de salud, estéticas, clínicas, hemos cerrado temas de implantes capilares, hemos cerrado infinidad de establecimientos. Nosotros cerramos un establecimiento en el mercado modelo de Santiago, ¿qué le parece? ¿De qué? Había un pegabraque ahí, pegando braques en el mercado modelo de Santiago. Hemos propuesto un plan nacional de revisión de los títulos de las carreras más importantes. Por ejemplo, el Ministerio de Educación esta semana informó la desvinculación de cuatro personas que se desempeñaban como docentes de manera irregular, porque sus títulos eran falsos. Pero no solo las instituciones involucradas deben adoptar las medidas del lugar, los ciudadanos deben tomar las previsiones del lugar a la hora de recibir un servicio, sobre todo de salud. Usted como ciudadano, lo primero que tiene que hacer es ir a un establecimiento donde estén habilitados de manera formal. Y si no ve la habilitación en un lugar visible, preguntar por ella. Esperemos que a partir de estos trabajos, tanto ciudadanos como las autoridades tengan conciencia de la magnitud de esta problemática. Pues ha quedado evidenciado que no son pocos casos aislados. Nos da un poco de optimismo saber que en octubre y noviembre de este año, la UAS tiene previsto el lanzamiento oficial de una nueva tecnología especializada para la homologación de los títulos que permitirá garantizar que los mismos no emanen de acciones fraudulentas. Para esa misma fecha, también se prevé la puesta en marcha de una aplicación digital de salud pública y el MESID que permitirá a cualquier ciudadano validar títulos de manera inmediata a través de un código QR. Esperemos que estas medidas y los casos que se están conociendo en la justicia por ejercer de manera ilegal profesiones tan delicadas sirvan de ejemplo porque como ya hemos dicho, con la salud no se pueden permitir títulos falsos. Lo único que hizo fue poner en riesgo la vida mía y posiblemente de muchas personas más que no han salido a la luz. Es una persona inhumana. Y que como una madre primeramente puede hacer eso porque ella pudo haber dejado mis hijos sin mí. No. 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 Gracias. 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 La fotocrónica con Franklin Guerrero. Vamos con la fotocrónica de esta semana, donde los temas comienzan con las interminables actividades del presidente el día domingo, como por ejemplo un destacamento del ejército en Puerto Plata, un parque eólico, el muelle de pescadores, el polideportivo, el encuentro con la prensa y finalmente el mercado municipal. Ya el presidente estaba afectado por el COVID-19. El sábado temprano inauguró el destacamento del ejército general Juan Nussit de la segunda brigada de infantería del ejército en Inver, Puerto Plata. Allí habló el jefe del ejército general, Carlos Onofre, quien agradeció la obra y dijo de su estratégico lugar, todo a un costo de 25 millones de pesos. El día domingo el presidente entregó 1,280 títulos de propiedad a igual cantidad de familias en Sabana Grande de Boyá. Lo ejecuta la unidad técnica, ejecuta la detitulación de terrenos del Estado. Dijo el presidente que esa actividad es de las que más satisfacción le produce. Mientras tanto, el director Duarte Méndez dijo que se abarcaron 508,313.51 metros. Los funcionarios gubernamentales del área agrícola acompañaron al presidente. Llegó el lunes y, como lo prometió, fue a la reunión de los altos mandos de la policía a recibir un informe de las estadísticas y los planes de lo inmediato en la lucha contra la delincuencia. El presidente habló de la tecnificación de la policía y de la lucha contra el microtráfico junto a los ministerios públicos. El día martes, el Ejército graduó a 1,300 soldados pertenecientes a la primera promoción de concripto del 2023. La actividad llevada a cabo en la plaza de ceremonias con la presencia de la vicepresidenta Raquel Peña, en representación del presidente Luis Abinader. La vice fue recibida con los honores correspondientes, el himno nacional con la banda del ejército, desfile de graduandos, los familiares orgullosos y la entrega de los diplomas. También habló el jefe del ejército que les dijo, manténganse fiel a su juramento, no se dejen confundir por los antisociales. El día miércoles se hizo una misa de aniversario en la iglesia del Ministerio de Defensa por el Cuerpo Especializado de la Seguridad del Método del Teleférico de Santo Domingo. Lleva 16 años con trabajo ininterrumpido al servicio de la seguridad del sistema integrado al método y el teleférico. Fue presidida por el Ministerio de Defensa, Díaz Morfa, y el director general de la institución, general Manuel Antonio Lachapel de Los Santos. En otro tema, a mitad de semana me fui a la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia, a la audiencia de solicitud de extradición a un extranjero y dos dominicanos. Una pareja de esposos dominicanos residentes en La Vega fueron solicitados en extradición por el gobierno de Francia, acusado de formar parte de una red de tratos de personas y prostitución internacional. Y obtenía por lo menos dos millones de euros anuales. Ellos eran José Antonio Tapia Martínez y su esposa Evelyn Jiménez Carela, quienes acudieron a la sala dos días consecutivos. Fueron condenados a prisión en Rafael el hombre y a la esposa a prisión domiciliaria, dada su condición de recién parida de tres meses. El día jueves en la mañana, la Procuraduría incineró cerca de dos toneladas de drogas, principalmente cocaína, y eso fue en la sede del Ejército en Pedro Brán. Fueron el resultado del trabajo de la DNCD junto al Ministerio Público y otras agencias del Estado. Fueron capturada la cocaína en Baní, en Santo Domingo, en Barahona y Pedernales. De cocaína se pesaron 1.840 kilogramos de marihuana, 214.83 kilos, también crack y hachís. Desde enero hasta la fecha se han quemado más de 15 toneladas. Y ya casi finalizando la semana, la vice Raquel Peña se inauguró en un consejo de gobierno el jueves en la noche en el Palacio Nacional. Que trataron sobre el tema de la formulación del presupuesto del 2024. Mientras tanto, el presidente se recupera del COVID. Siguen ardiendo los humedales en Montecristi. Y nadie puede hacer nada. ¡Qué país! Buenas noches. Como hemos dicho, misión cumplida con la parte de la titulación de los médicos. Vamos a comenzar a trabajar en otras carreras en las próximas semanas. Señores, gracias por el apoyo de siempre. Nuestra labor fundamental es tener una mejor sociedad para el disfrute de todos nosotros. Terminamos este programa y damos inicio ahora a Sergio Carlos con El Antinote. Buenas noches. ¡Gracias! Gracias. 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 ¡Gracias! décadas, Disney ha sido la compañía que ha llevado la antorcha de historias para niños y que ha marcado un hito en el desarrollo y el crecimiento emocional de muchos de nosotros, tomando en cuenta éxitos como el de Bambi, Blancanieves, Aladino y la Cenicienta del Ayuntamiento de Santiago. Disney ha marcado la diferencia entre creer en algo que se pueda lograr y la fantasía de que el PLD pueda volver a gobernar. Oiga, comparte por usted. Sin embargo, uno de sus films más famosos, específicamente el de la Bella y la Bestia, tomó un rumbo medio raro cuando la supuesta Bella fue arrestada en la República Dominicana luego de que le dio par de espuñaladas a su bestia. Asimismito, la Bella, que se encontraba viviendo en República Dominicana, luego de mezclar vino, la fuerza, con Claren, botó el cobre y sacó el barrio que toda Bella lleva dentro para remeter contra los furcales de la bestia y cambiar una voz más o menos parecida a la de Eddie Herrera por una más fina, dulce y sublime como la de Amelia Alcántara. Si me gusta el hombre, yo no tengo que esos son problemas. No tengo fuerza yo. Explícame qué fue lo que pasó desde el principio. No, estábamos tomando los dos y yo estaba diciendo algo porque tenían un problemita con algo y él agarró y me sacó el cuchillo y yo con la mano, pues, se lo dejando, me pegué de la oreja y le agarré los... Y después yo, cuando yo le estaba agarrando los... Y agarré y le pisté el cuchillo cuando él lo fue ahí, míralo ahí, ve. Te da miedo. Ya lo vieron. La Bella dejó claro que luego de los supuestos maltratos y el humo de la bestia, se guindó de los furcales como el ornamento de un arbolito y jaló para abajo con la misma fuerza y detreza con que se baja un pollo entero nuestro querido Peña Guava. Ahora, es responsabilidad del Ministerio Público decidir el futuro de esta veldad de los cuentos de Disney para ver si vuelve entonces a los escenarios a cautivarnos con sus bailes e historias de amor o la instalan en la victoria y en vez de recoger un guión de una película, hace una película después de recoger el jabón. Yo creo que eso quedó muy claro. Durante mucho tiempo y especialmente en campaña, hemos sido testigos de que la mayoría de los políticos ponen más huevo que la gallina de Inéspre y viven sonando con más disparate que la generación de los urbanos. Ahí están mis hechos. Pues resulta, acontece y viene el caso, que una concejal de la ciudad de Boston chocó su carro contra una residencia mientras andaba con su tiguerito y el vehículo que ella manejaba no tenía placa ni seguro y mucho menos, como dice Tia Nuria, fácilmente no tenía ni título. Y eso es ilegal. Para que luego entonces no digan que este tipo de disparate solo se ven aquí en República Dominicana donde un amed tiene más conocimiento de tránsito que una lata de salsa y la gente no solo maneja de forma temeraria sino también consciente de que fácilmente tú salgas al medio y se te traía una cháchara que lamentablemente no ha visto un seguro de carro desde que gobernó Balaguer. Desde hace mucho tiempo. Uf. Pero adivinen, adivinen, la felicidad en casa de pobre dura poco dicen, porque adivinen señores de dónde era la concejal. Exactamente, de la República del 115 y el arte de manejar como al que elegí de la vida. Y era de esperarse señores que el día que nos enteramos de que un político de la República de caco y muñeca se trayó a una casa con un carro con menos papel que palito de coco era naturalmente que la descendencia no fuera de un país donde se respetan las leyes de tránsito sino de uno donde el tiempo de espera va de acuerdo al tamaño de tu s*** o la cantidad de efectivo que pagues por debajo. Gracias, gracias Kendra Lara. Nos has representado igual o peor que los dominicanos que se fajan a la pedra. por una mardita juca en el Bronx. De hecho, llevaste nuestra bandera y nuestra representación tan lejos que la metiste a la sala de una casa después que le degranara la verja del medio. Mire, yo sé que algunos de ustedes se han preguntado dónde está Producción Rosario y resulta y viene al caso que para sorpresa de este equipo de trabajo a Producción se la llevaron presa acusada de haber hackeado la cuenta de Instagram del único presidente que con un ojo miraba los problemas del Estado y con el otro se hacía el loco y miraba para el otro lado. Pa' ti. Jess Serr le hackearon la cuenta a cuello de telengao y le cambiaron la foto por la cara de una rubia que parece jarta de la vida y fue una de las pistas que usó la gente del Decrim para pensar que esto pudo ser obra de Producción Rosario pero aquí en el Antinoti siempre estamos un paso al frente y tenemos una nota de voz que nos dejó Catiusca supuestamente desde el Palacio de Justicia que al final miren no lo sé Rick siento que aquí hay Feli Bautista encerrado en Trevacuto. Aló Sergio Carlos es para decirte que hoy no voy a poder ir para el trabajo porque estos malditos desgraciados de los policías me llevaron presa porque yo me robé la cuenta de Instagram de cuello de tropa miren coño que necesidad tengo yo de meterme en lo menetero de ese mardito viejo verde si en esa cuenta lo que había era un mensaje de Leonel con un meme de Gonzalo una cotización para un estiramiento de cuello en Colombia y un mensaje viejo con esta niña ay Dios ay como que se llama la jeva esa que se me va el nombre esa misma la que se llama el león de la fupú saltó en estos días que en el 2004 recibió al país de República Dominicans en medio de una profunda crisis y nunca se quejó era la gente que se quejaba entonces yo llegué en el mismo medio de una pandemia excúsame de nuevo la historia se construye en medio de crisis fue lo que dijo el león sin melena durante una firma de alianza con el partido quisqueyano demócrata cristiano una vaina con menos gente que las neuronas que tiene un guito guá en la cabeza pero bueno no tengo fuerza yo el león que fue presidente tres veces vino a sentarse en la silla por segunda vez después de haberle ganado al guapo de gurabo en el 2004 digo tampoco que la tuviera tan difícil en ese entonces los estándares estaban bajos a sinceridad señores a diferencia del dólar que ese sí andaba por las nubes en aquella época gracias papá de ahí se trasladó a la vega donde tuvo otra sesión de plepla y destacó que la fupú se ha consolidado como la segunda entidad de más arrastre político en el país a mucha distancia del tercer lugar todo esto lo dijo mientras juramentaba a nuevos miembros para su séquito agregando que pronto estarán en un primer lugar arrasando con el partido reculador moderno de quien habló y aprovechó tú sabes para tirarle su venenito comenzando con la crítica al inicio de la construcción del acueducto de Jarabacoa porque según él se ha empezado mal por la licitación pública que se hizo para una obra de un costo de 7 mil 800 millones de pesos aparte de que no le gusta cómo han comenzado a poner las tuberías alegando que cuando él estaba en el gobierno la ponían mejor y dice que también la fritura que están vendiendo por los alrededores de la construcción tienen un sabor raro es un sabor como que hay ese león siempre abriendo la boca donde quiera que va para criticar nada más parece que es una gira que tiene para eso esa fue la gran experiencia después de su exitosa gira hablando ñeca en todos los medios de comunicación llega al ambiente político herediano Leo La Fuerza con su espectáculo El Babatur 2023 una serie de conciertos donde Leito lo trae lo mejor de su repertorio criticando al gobierno por todo el país El Babatur 2023 tocando sus mejores éxitos como son yo no lo hubiese hecho así el gobierno todo lo hace mal cuando vuelva a ser presidente y más mucho más porque la vida no es un relajo ni el gobierno tampoco El Babatur 2023 un evento FUPUI VENS FUPUI VELLO FUPUI VEMS takie fUPUI VAM� FUPUI VERS FUPUI UNFRED FUPUI VENEICES FUPUI FUPUI VEMS FUPUI VEMS FUPUI VISiv Gracias. 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 Que cogió cuando se le fue la luz mientras preparaba una batida de lulo, que le quemó la licuadora también, el presidente Luis Apagón Durch destituyó al gerente general de Ede Este, Andrés Portes, y no de armas, por esta y otras quejas de los ciudadanos gracias a las constantes tandas de apagones a las que se han estado siendo sometidos en las últimas semanas. Como más de 89 mil. Luego de eso, entonces, y de una vez, nombra a Durch designó en la posición al ingeniero Manuel Mejía Naut sustituyendo aportes y prometiendo que sería el fin de este tipo de apagones. El estado ganó un nuevo gerente, pero el presi perdió una, una oster de doble navaja que él tenía ahí en la posición. Ay, una grasa licuadora, diablo. Qué bárbaro. Para quienes no conocen a Mejía Naut, se desempeñaba como director de control de pérdidas de energías de Ede Este. Dice que está capacitado para enfrentar situaciones de desafío y superación como lo demanda el Área Energética Nacional. Lo que aún no sabemos es si sabrá cómo reponerle la licuadora al presi. Y lo más importante aún, se habrá podido el presi beber su batida. ¿Qué batida? Eso lo dejamos para discutirlo después. El presidente instruyó a la Dirección de Bienes Nacionales a realizar un censo de los bienes inmuebles del estado para contabilizar la cantidad de edificios que posee el estado, algo muy coherente, sabiendo que hasta hace poco el Palacio Nacional tenía menos papeles que los médicos que descubren Uria. El censo se va a realizar durante el mes de julio y ofrecerá una imagen completa de las propiedades, de las infraestructuras, de las tierras, que no le dio tiempo llevarse al gobierno pasado, dando así por primera vez una cifra del patrimonio del estado como resultado, a diferencia de los resultados del otro censo que aún no han salido. Donde sí parecía que estaban censando fue ahí en el PRM durante un proceso interno, donde se inscribieron más de 4.000 precandidaturas a puestos electivos. Para las próximas elecciones, los organizadores, según las reglas del PRM, para inscribir una precandidatura se deben cumplir varios requisitos, entre ellos pagar fianzas de hasta un millón de pesos y saber leer. Y conociendo a algunos de los miembros, al parecer la segunda regla es opcional. Y como RD se empeña todos los días, más y más, para demostrarnos que es un relajo, hoy se vuelven noticias las declaraciones del advidente Soraya Santana, quien pronostica que en sus visiones tuvo la revelación de que en el ámbito político el presidente Luis Revela-Durch será derrotado en segunda vuelta por el León de la FUPU, noticia que no le hizo mucha gracia a Luis, pero que tiene muy contentos a Leo y a Omar. Eso es imposible, todo es posible. Todo esto sucedió durante una entrevista que ofreció el advidente en la plataforma de YouTube, Gilbert en la Mira, donde también le pasó un par de numeritos al presentador, a ver si se sacaba un palé y de ahí entonces... Palé quisiera yo sacarme, a ver si me gano algo extra y salí del pal de lío, como el sueldito que gano aquí no me da, entonces... Ay hombre, aunque con un aumentito viejo, yo estaría más que bien también, porque... Pero es que, oye, es que loca, juega entonces, tú te tienes que meter y jugar a eso. O sea que tú no me piensas subir el sueldo hasta luego. No, yo... La camisa mejor planchada de Santiago vuelve a ser noticia, y es que nuestro querido Abey, el bien peinado Maitine, ha abierto la boca nuevamente diciendo que a partir del 2024 los delincuentes estarán... ¿En el gobierno? No, estarán acorralados porque ya se les acabará, según él, el espacio para cometer hechos delictivos. De acuerdo con una nota de prensa, el candidato a la presidencia por el partido de ladrones dominicanos prometió a los municipios de Los Alcarrizos que trabajará de manera energética para establecer el orden, combatir la delincuencia, y todo esto sin despeinarse ni un chin. Toda la calza abarrotada. Pelofino dice que el municipio de Los Alcarrizos tiene décadas de abandono y está como producción que tiene rato, que nadie la atiende, que nadie le hace caso. Según las palabras de él, dice que, y estoy citando, eso se va a acabar en las elecciones del 2024. Nosotros estamos compitiendo por el primer lugar y la meta de irnos en primera vuelta en las próximas elecciones. A mí lo que me causa curiosidad es saber cómo es que él piensa acorralar a la delincuencia nacional. ¿Qué va a hacer? ¿Va a planear una reunión con los compañeros del partido y lo va a dejar trancado en algún sitio? Aunque te voy a decir la verdad. A mí me parece muy misterioso que estos días, él andaba a hablar y hablar y hablar por todas las... Y no ha mencionado el tema haitiano, tú, está raro eso. Pero, hablando de misterio... Esta semana, un grupo de charlatanes que están en el Congreso andan oponiéndose al juicio que se le quiere hacer a la Cámara de Cuento. ¿Cuáles serán las verdaderas razones por las que no quieren que esto se lleve a cabo? También se le sumaron unas declaraciones de la Comisión Especial comandada por Rogelio Genao, quien reveló que armaron un expediente del gordo El Guto por la vida con más de 13.000 páginas. ¿Será que son muy vagos para pajarse a leer todo eso? ¿O se les hace imposible la lectura comprensiva? Del otro lado, como si fuera boceando a un vendedor ambulante, anda pregonando a Rubén Maldonado, pasado vocero de la FUPU, que dice que esta comisión fue tomada por una orden gubernamental para sustituir y destituir a todo el pleito. Entonces, en el caso de la Cámara de Cuento, ¿será verdad que si se fajan a leer toda la página de ese expediente, mínimo quedan locos? Si el PRM cobra un millón por precandidatura y se inscribieron 4.000, ¿quién contó eso cuarto? ¿Le da la cabeza paliza para tanto numerito? ¿Es el PRM el mantequilla de los partidos políticos? ¿Será un guito a la versión transgénero de Coby Quintana? ¿Volverá Jailín como le prometió este caché? ¿Hacerse loco es parte de la fórmula de la plenitud y la abundancia? No se pierda este y otros misterios sin resolver en una entrega más de Lomiterio de Producción. En el programa con la intro más larga que el cuello de la ñata, de extremo a extremo, se robaron el show con una bienvenida en inglés por sus talentos Gabe Desangles y Jane White, justificando el domínico y demostrando que en su casa había telecable de por Dios. From Extreme to Extreme, que ahora se encuentra en una nueva etapa, busca conectar con los que más lo ven. Por eso, para la independencia de Haití, cuando llegue esa fecha, queremos una bienvenida en creol. Valido de bobo, valido de bobo. Uno de los personajes más amados por los guionistas de la Antinoti, nuestro querido Rafi, el que mejor rapea a Pis, dejó caer una cascarita esta semana como respuesta a la campaña de expectativa del diputado Omar Cachorro de León Fernández, en torno a la candidatura por la cual se va a jondear para las elecciones del 2024, en la que dijo que aspiraba como el alcalde del Distrito Nacional por la... ¿Adivinen por cuál? Esto le va a sorprender a ustedes. ¿Por nada más y nada menos que la fupú verdecita en los comicios venideros? Rafi Piz utilizó el mismo video que Omarcito hizo para preguntar a sus seguidores sobre una postulación suya a la alcaldía del Distrito Nacional o a la senaduría de la misma demarcación como si... bueno, como si uno lo quisiera en alguno de esos puestos. Pero, en el mismo video, para cerrar, colocó la palabra Raf Paz, alcalde, 2024. La reacción de la gente que no tiene absolutamente nada que hacer nos hicieron esperar y le comentaban cosas como senador, el leoncito, Omar va como senador y tú como alcalde. Con el Omar, no. Tu madre. Y así sucesivamente. Cosa que... Yo no te enganaría si se enfrentan el uno contra el otro en el mismo calvo, Sergio. Lo que sí te puedo asegurar es que Omar no sale con el Fafi MC en una batalla de Ra. Yo te invito a que construyamos una ciudad llena de jóvenes de oportunidad. Sin embargo, ahora mismo hay gente, bueno, comiéndose las uñas esperando que todo esto sea una estrategia de marketing y que el leoncito Omar dé la respuesta definitiva al acertijo que dejó a todo el... Está mejor que cuando esperábamos que salieran los videos de la tiradera del lápiz mostral. No tengo fuerza, yo. Se armó un juidero, señor, en una pequeña ala de la casa de Joe Biden. El viejo cacoblanco gringo después de que el servicio secreto encontrara, como ellos dicen, una reducida cantidad de un polvo blanco que, tras analizarlo y olerlo, resultó ser cocaína. No es coca. Es harina. Así no. Los bomberos gringos llegaron de una vez y evacuaron eso más rápido de lo que el gobierno de Abinader cambia de opinión ordenando que todo el mundo saliera de ahí y determinando que el artículo no era peligroso. Hasta el momento nadie ha querido decir específicamente en qué parte de la Casa Blanca fue que encontró o se encontró esta sustancia o cómo estaba empaquetada. Los miembros del servicio secreto lo encontraron mientras estaban realizando rondas de vigilancia de rutina en el edificio. Alguien habrá perdido ahí un dinero en esta sustancia porque bien lo dice el refrán aquí el que no corre huele. Aunque yo te voy a decir la verdad si hubiese sido en el bloque de un amigo mío la encuentran y se quedan callados y cuando le pregunten solo responderían ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido?